hola bienvenidos a inconfundiblemente soy julio muñiz desde hace unos cuantos años yo calculo que deben ser tres o cuatro conscientemente empezado a gastar menos dinero en cosas en cualquier tipo de cosas lo que te imagines y no es una cuestión de ingresos o de inflación que la verdad es que está bien pesada es una filosofía cuando compro ropa aparatos y otras cositas que me gustan me siento bien es agradable pero mucho ojo solo siento una sensación de plenitud cuando gasto en cosas que de verdad enriquecen mi vida si bien es cierto que nuestra economía en la que vivimos en esta parte del mundo el consumo es algo muy importante creo que no tenemos que exagerar ni mucho menos confundir prosperidad y bienestar con consumismo no es lo mismo no nos va mejor cuando gastamos más no estamos mejor por eso yo pongo primero el ahorro sobre el gasto y prefiero invertir en cosas que se consideran activos y no pasivos ese tipo de cosas que se devaluan inmediatamente después de que los compras y sales de la tienda por ejemplo aquí en eeuu la inflación empezó en serio en 2021 y está muy pesada se habla muy poco de eso pero a partir de esa fecha los coches empezaron a vender digamos entre 10 y 30 por ciento por arriba de su precio real de lo que realmente cuestan pero por cuestiones de educación de estilo de vida una costumbre y obvio mucha apariencia la gente prefiere manejar un coche nuevo en lugar de aguantarse un año más con el que ya tiene y ahorrar ese dinero para invertirlo en algo más útil eso es el consumismo a todo lo que da una muestra perfecta curiosamente las personas que son verdaderamente ricas las que sí son ricos y que no nada más creen serlo no son consumidores compulsivos para nada ellos poseen activos poseen negocios y lo que se conoce como deuda buena su principal preocupación no es para nada como la mayoría de otras personas comprar gastar y aparentar no eso no los preocupa seguramente tú ya has escuchado de warren buffett uno de los hombres más ricos del mundo en la historia de la humanidad este señor que además siempre desayuna en mcdonald's cosa que por supuesto yo no recomiendo para nada pues bueno warren buffett manejó por muchos años el mismo coche un cadillac 2014 y cuando le preguntaban que cuando iba finalmente a cambiar su coche la respuesta siempre era eso puede esperar la economía mundial como ya dije se basa en la compra y venta de productos si esa es una manera consumista de vivir mejor y entre más se venda mejor por supuesto que es mejor pero para unos cuantos muy poquitos que cada día se enriquecen más por eso es que la gente quiere o necesita más bien de un trabajo necesita dinero para comprar para comprar muchas cosas que alguien más ya le dijo que necesita para verse o sentirse exitoso pero como mucha gente ya se estaba dando cuenta de ese jueguito y de ese patrón se inventaron otra historia y por eso es que últimamente se vive otro engaño del mundo de la publicidad capitalista que seguramente ya has escuchado ya has notado esta tendencia que se parece o dicen que es muy moderna poco a poco se ha convencido a la gente en gastar no en cosas en experiencias a consumir en eso en experiencias y no en productos pero hablando como decimos los mexicanos sin pelos en la lengua un producto o una experiencia son prácticamente lo mismo son dos caminos que te llevan a ese paraíso de la deuda de tarjeta de crédito paraíso que sinceramente más bien es un infierno porque es muy difícil salir de ahí pero qué tienes que saber del dinero qué es lo más importante para saber del dinero y de la riqueza que para hacerse rico se necesita tener activos que tengan demanda que la gente los esté buscando y los necesite y que además esté dispuesta a sacar su cartera y pagar por ellos las propiedades son el ejemplo perfecto una casa un departamento que puedas rentar y que te haga ganar dinero pero también pueden ser digamos habilidades que pocas personas tienen y que el mercado está buscando o demandando desesperadamente porque se necesitan la creatividad y la inteligencia artificial son dos de ellas son dos muy buenos activos porque se necesitan mucho en este momento y muy pocas personas lo saben hacer hablar de dinero muchas veces asusta yo sé es incómodo con los amigos con la familia pero es necesario nunca es tarde para evaluar nuestros gastos y finanzas personales siempre es un buen momento para hacerlo pero ahora que todavía se tiene viva la llama de los propósitos de año nuevo pues es el momento perfecto para pensar analizar y reflexionar qué estás haciendo con tu dinero que en el fondo pues es tu tiempo y qué estás haciendo con él para después hacer un presupuesto con tus gastos para los próximos meses hay que evaluar y ves si estás gastando para enriquecer a alguien más o si estás invirtiendo para enriquecer y hacer mejor tu vida esta historia y los consejos que vamos a ver a continuación pues ya los había publicado yo los había publicado antes y de manera más extendida y detallada en las cinco razones las cinco razones es mi newsletter semanal si quieres conocerlo suscríbete y entonces recibe un email todos los viernes con consejos ideas y recomendaciones para hacer más fácil tu trabajo y para vivir mejor visita inconfundiblemente puntocom suscríbete completamente gratis y así vas a recibir este tipo de información directamente en tu correo electrónico estos son los cinco pasos que tienes que hacer o qué puedes hacer para preparar un presupuesto personal exactamente a tu medida número uno calcula tu ingreso anual neto incluye solamente lo que es ciento por ciento seguro que vas a ganar empieza calculando tu ingreso anual neto que es la cantidad de dinero que tienes después de que se deducen se quitan te restan o te roban los impuestos te recomiendo que incluyas solamente las fuentes de ingreso que son ciento por ciento seguras no lo que crees que vas a ganar número 2 documenta todos tus gastos del año pasado incluye hasta los detalles más mínimos que parecen que son insignificantes todo afecta tu presupuesto haz un documento con todos tus gastos del año pasado absolutamente todo si puedes hacerlo en cualquier programa de hoja de cálculo puede ser excel si lo dominas o puede ser un option el que te funcione el que sea más fácil para ti en el que puedas hacer cambios de manera fácil ahí registra todos tus gastos desde los más grandes que pueden ser el pago de tu renta de tu hipoteca tu coche lo que sea hasta los más pequeños como los cafecitos que te tomas todos los días antes de llegar al trabajo número 3 en base tus ingresos y gastos establece objetivos que sean realistas que se puedan alcanzar de ahorro para 2024 después de los dos primeros pasos que ya vimos ya tienes ahora sí lo que se necesita lo necesario para poder establecer objetivos que sean realistas que puedas alcanzar de ahorro para este año que se ajuste por supuesto a tu estilo de vida ya tus posibilidades es importante considerar ahorros que puedas hacer y también tener un guardadito para emergencias que puedan pasar durante el año número 4 arma un plan para eliminar gastos que sean innecesarios y siempre busca oportunidades de invertir por aquí por allá aunque sea algo muy pequeño para optimizar incluso para crecer y mejorar tus finanzas pues haz este paso extra donde yo te invito a que elabores un plan muy detallado con el objetivo de eliminar cualquier gasto que sea innecesario hay muchas veces que tenemos suscripciones a cosas que ya no usamos y que es dinero que si se suma bueno se puede juntar para algo más incluye una revisión exhaustiva de los gastos que ya tienes registrados e identifica áreas de oportunidad donde puedas ahorrar cosas que puedas eliminar que no son tan importantes o que ya no usas número 5 revisa tus ingresos y gastos mensualmente para corregir lo que sea necesario para poder tener lo que se conoce como una buena salud financiera hay que hacer revisiones periódicas porque es muy fácil de repente perder el camino pero si lo haces de manera periódica yo recomiendo mensual puedes identificar problemitas que puedas corregir antes de que se convierta en un gran problema no soy un experto en finanzas no lo soy no soy tu contador no puedo darte consejos profesionales sobre el dinero pero después de haber estudiado casi tres años de contabilidad en la preparatoria y de muchas de verdad muchísimas lecturas sobre el tema pienso que las cuestiones del dinero tienen mucho que ver casi todo que ver con nuestros hábitos así que revisa tus hábitos de consumo cómo estás gastando tu dinero pide ayuda eso sí a un experto y ahora sí mejora tus finanzas para vivir mejor este es un episodio especial dedicado a las cinco razones las cinco razones como ya te dije es mi newsletter semanal si quieres recibir más información y consejos como estos suscríbete visitando inconfundiblemente.com nos vemos pronto en otro vídeo mientras tanto por favor sea inconfundible haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer